Es que yo le estaba pidiendo en una dirección, puro saltacuna Yo le estaba pidiendo en una dirección, ahí vuelve y le dice Niña, cuidado, niña, cuidado, cuidado Llevese a esa niña, llevese a esa niña Llevese a esa niña, llevese a esa niña Llevese a esa niña ya, usted también debe estar diciéndole a él No le estoy pidiendo en una dirección, nada más No respete hermano A menos le respeta, a menos le respeta Él fue el que le dijo, usted vaya a seguir a su camino Siga su camino, va a seguir a su camino Va a seguir a su camino Usted por qué está en la gente, hermano Puro saltacuna ¿Para qué le dice saltacuna a él? ¿Para qué le dice saltacuna? Vuelve y le dice saltacuna Vuelve y le dice saltacuna Sea hombre, sea hombre ¿Dónde será? Amigo, ¿algún favor? ¿Me puede decir dónde está la dirección? Ahí en la esquina, un momentico, ahí es A la siguiente casa Puro saltacunas La siguiente casa, pero o sea, volteo ¿Volteo más o menos en dónde? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo me está diciendo que está saltacunas? ¿No respeta? ¿Usted me escuchó a mí? Sí, señor Sí, fue él, sí, fue él ¿Cómo? ¿Qué fue él? ¿Usted fue el que le iba a saltacunas a él? ¿Usted le iba a saltacunas a él? A ver, a ver, a ver, ya párenla No, vea ¿Quién fue el que le iba a saltacunas? Yo solamente le estoy pidiendo una dirección, amigo A mí me respeta Mire cómo está ella No, a mí me importa cómo esté ella No sé si es su hija o qué ¿Por qué dijo que es saltacunas? No, yo no sé, yo no sé ¿Usted qué dijo? ¡Dáteme en serio! Él fue el que dijo el saltacunas Hágase responsable de su salta No, me va a decir que yo Usted fue el que dio saltacunas, papá Tenga voluntad de hombre ¿Qué pasa a usted? Yo no le dije nada ¿Cuál de los dos? Usted fue el que dio saltacunas Usted miro qué pasó Y le dijo de una vez Yo solamente le pido una dirección Me tiene que respetar ¿Cómo le ocurre? ¿Usted me está en el problema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no lo coloco Ya, 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 ya Él fue el que le dijo Usted vaya a seguir a su camino Ya, 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 ya Siga a su camino 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 ¿Qué pasa a usted? Usted es que yo le estaba pidiendo Era una dirección Puro saltacunas ¿Qué pasa? Yo le estaba pidiendo una dirección Ahí vuelve y le dice Vuelve y le dice Yo no, 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 malo Yo no Yo no Dígale, que está haciendo eso Dígale la verdad Dígale la verdad No es capaz de Sea hombre Dígale, dígale Dígale Yo soy un hombre muy malo Y me tiene que respetar ¿Qué pasa que tiene? ¿Por qué no respetar? Ay No, malo Yo no, yo no Yo no le he dicho nada Venga, ya, deje la pelota Ahí, oiga Ya, ya, ya Yo te le puedo Niña, cuidado Niña, cuidado No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Llevese a esa niña Llevese a esa niña Que hay que... Pelix, acá Vaya, llévese a esa niña Llevese a esa niña ¿Cuál niña? Vaya, vaya, ya Ay Llevese a esa niña Ya Usted también Deje estar diciéndole a él Deje estar diciéndole a él No le estoy pidiendo una dirección Nada más No, respete, hermano Yo le estoy pidiendo una dirección Nada más Yo le estoy pidiendo una dirección Nada más ¿Usted por qué está en mala gente, hermano? Puro saltacunas ¿Para qué le dice saltacunas a él? ¿Para qué le dice saltacunas? Vuelve, le dice saltacunas Vuelve, le dice saltacunas ¡Sea hombre, sea hombre! Yo lo escuché Respétenme ¡Sea hombre! Le está diciendo yo no es como que le dice Yo no sé 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 No es capaz de ser hombre Lárguense No, usted oficia Quienes agotarle problemas a uno ¿Qué tal este de los pasados? ¿Criticando si es bueno o no?